Hola familia, buenas tardes, buenos días, buenas noches a usted que me está mirando desde su casita Muchas gracias y a todos ustedes, a los nuevitos, les doy un abrazo gigante y gracias por estar aquí Y el día de hoy vengo con una receta muy especial que ustedes me lo han pedido muchas veces y pues le traigo una super experta Les he contado en videos anteriores que desde muy pequeña, pues por el tipo de cabello que yo tengo, he usado muchas mascarillas Pero mi aprendizaje llegó desde muy pequeña gracias a mi madre que siempre ha usado una cantidad de menjurjes para mi cabello Así que el día de hoy ella está con nosotros, así que démosla bienvenida Hola, buenas tardes Y ella es mi madre Amigos, ella es mi mamá y pues aquí se las presento Hola, buenas tardes, contenta, les cuento que en realidad me siento muy feliz de estar en la casa de Diana, Marcela, mi hija Estamos felices porque hemos podido llegar hasta acá y quiero compartir con ella, agradecerles a ustedes por este canal Porque día a día la apoyan, la respaldan y muchos se suscriben todos los días Entonces estamos felices por eso Y hoy vengo a traerles una receta que es demasiado buena Demasiado buena y importante Yo sé que muchos le han pedido a ella porque yo miro el canal, veo los comentarios Y ustedes están ansiosos por saber de esta receta que tanto nos acompleja a veces como es la caída de nuestro cabello En realidad yo siempre, siempre, desde que tenía a Diana muy niña, que todo el mundo me la admiraba Me le decían, pibe, por su cabello Yo era feliz haciéndole dos colas aquí grandes y ella lloraba, ella lloraba por su cabello Y siempre le quedaba suñata roja El pibe es un personaje muy conocido aquí en Colombia que fue futbolista Entonces él tiene el cabello así afromono, muy lindo Entonces a mí desde pequeñita me han dicho pibe Siempre Siempre, siempre me dicen la pibe Y bueno, entonces ahorita vamos a la receta y a la preparación Entonces el primer ingrediente y el más importante para esto es esta ramita ¿Cómo se llama esto? Escobadura Esto se llama escobadura Una matica Estas son muy fáciles de conseguir aquí en Colombia Esto es prácticamente maleza Entonces vamos a necesitar ramitas entre más frescas mucho mejor En este momento tenemos estas Y el procedimiento va a ser el siguiente Vamos a ir desgranando las ramitas Todas las vamos a sacar Las vamos a depositar en la olla porque esto va hervido Esta rama se irse por una buena cantidad de tiempo para que suelte bien La idea es que ya suelte bastante A veces el agua queda casi verde Entonces con esta cantidad para una sola persona Listo Y no es necesario enjuagar, lavarlas o algo así No No, no, así no Listo, ok Le echamos agua que las tape Que tape las ramitas Para poder que ellas hervan y suelte Listo Listo Las ponemos a hervir durante 40 minutos Juego, temperatura alta, media Normal Ok Y la dejamos quietica, la tapamos o así Sí Ahora que se va a poner Ok Bueno, después de pasado el tiempo lo dejamos quietico hasta que se enfríe el agua Listo, María Aquí ya tenemos el agüita Está previamente fría Y entonces le agregamos vino blanco Voy a mostrar la marca Ustedes pueden usar cualquiera Y un huevo por persona, ¿verdad? Sí Ahora mezclamos una tapita de vino blanco La misma tapita que trae el frasco Y un huevo Un huevo Un huevo Volvemos con el tenedor Bien batidito Y este es el remedio perfecto para la caída del cabello Ok Puede ser con batidora, un tenedor Como les quede más fácil Y listo Vamos a empezar a aplicar con Bueno, nosotros ya tenemos nuestra modelo Ella es mi hermana En otro video se las voy a presentar En este momento nos va a prestar su cabecita Es rizadita Ya que últimamente se le está cayendo mucho ¿Verdad? Sí Entonces vamos a aplicar Vamos a poner una toallita Para evitar que se salpique Mientras aplicamos el remedio Mientras tanto mi madre Nos va a ir enseñando Nos va a ir contando Como factores que generan la pérdida del cabello Que es muy importante Porque a veces nos alarmamos O a veces es necesario saber Cuando hay que consultar a un médico Cuando hay que tomar remedios caseros Bueno, ella nos va a seguir explicando En la primera medida Tenemos que saber Que al cabello Se nos cae 100 cabellos diarios Son alrededor de 80 a 100 cabellos diarios Que se nos va a caer Día a día Entonces Ella está en una etapa de crecimiento Desde adolescencia Entonces se le está cayendo un poco el cabello Mayormente porque se nos cae el cabello a nosotros Bueno, en las muchachas Casi siempre sucede Por la costumbre de lavarse muy de seguido Muy de seguido el cabello Entonces esto genera debilidad en el cuero cabelludo Y sobre todo las niñas Que a veces son desobedientes Resulta de que se lavan la cabeza Y una moña Se cogen el cabello mojado Esto sucede más que todo Putre el cuero cabelludo El cabello que está apenas naciendo El cabello que está aferrado a la raíz Él se pudre Entonces por eso es la caída Constante Demasiado Ella le está cayendo en este momento demasiado Y nosotros sabemos que la desobediencia Siempre trae su consecuencia Y ahí tenemos Gracias a Dios tenemos en nuestras manos El remedio Que se utiliza Esta mascarilla se debe utilizar Durante cinco semanas Una vez por semana Cinco semanas Una vez por semana O sea cinco mascarillas Y queda totalmente renovado El cuero cabelludo Aparte que lo limpia Le quita toda esa picazón Esa caspa Que a veces como nos produce tanto producto De pronto Lo que a ella le está generando La caída del cabello Lo que cuenta mi madre Es que se recoge mucho el cabello Cuando está húmedo No se lo deja secar totalmente Entonces bueno Yo siempre es una parte Donde es un poco caliente Es un clima muy caliente Y pues a veces El desespero nos lleva a esas condiciones Debemos de totalmente secarlo Nunca recogerlo Nunca debemos de recoger el cabello mojado Y mucho menos hacer esto Apretado Porque también va a hacer De que se nos dañe el cabello Se dañe la textura de nuestros rizos O el cabello liso Eso es para todo tipo de cabello Más que todo Las estudiantes Son las que acostumbran En la mañana Muy tempranito Porque ellas dicen Que si no se lavan el cabello Entonces es como si fuera Sin bañarse en el colegio Pero nosotros las mujeres Tenemos un cuero cabelludo Muy delicado Y esto tenemos que tenerlo Siempre en cuenta Que no se debe estar Lavando el cabello Todos los días Como lo máximo Día por medio Exacto Porque nosotros Generamos una grasita Que naturalmente Él mismo se va a estar saliendo Que es la que nos ayuda Al crecimiento A tener un cabello Totalmente hidratado Lo natural Se sabe que en este canal Hablamos de lo natural Entonces Si quitamos esa grasita Ese cebito Que él mismo produce Que es la que nos ayuda Entonces obviamente El cabello va a perder Las propiedades Se va a resecar Va a generar partidas Se nos va a reventar Se nos va a opacar Y bueno No es lo que nosotros queremos Pero lo bueno Es que tenemos Remedios De la abuela Siempre los remedios caseros Los remedios antiguos Son los mejores Bueno Ahora ¿Cómo? ¿Cuándo vamos a consultar A un médico? Cuando ya Vemos que en nuestras manos Se nos cae Bastante cabello También tenemos que saber Que a veces El estrés Produce mucha pérdida De cabello Tenemos que Tener en cuenta Eso Que si nos estresamos Eso nos va a dejar Mucho Mucho cabello En nuestras manos O en la ducha También Otro factor Cuando tenemos Los bebés Porque cada hijo Que nosotros traemos Al mundo Es pérdida de calcio ¿Y dónde se nota el calcio? En los dientes En las uñas Y en el cabello Exacto Entonces Y va a ser normal Muchas Nosotros que pasamos por ahí Yo me preocupaba mucho Cuando tuve A mi primera hija Porque Se me caía el cabello Pero Va a ser normal Chicas Y ustedes Estaban en el proceso De embarazo Posparto Va a ser normal Que se nos caiga Nuestro cabello Eso si es una etapa Que tenemos que vivir Y pues Va a ser normal Listo Pero igual Vamos a estar aplicando Estos me purges Listo Hacemos masajes circulares Durante 10 minuticos Apretamos muy bien Y dejamos ¿Cuánto tiempo? Durante 20 minutos Listo 20 minutos Le vamos a dejar Un gorro térmico Una toallita Algo Y listo Después de este tiempo Vamos a enjuagar Muy bien La cabecita Vamos a aplicar Nuestros productos Que normalmente usamos Y listo A disfrutar entonces De nuestra hermosa melena Y no olviden muchachos Que todo es cuestión De constancia Porque si la aplicamos Ahorita Ay no se me sigue cayendo Diana Necesito otra receta Si hay muchas recetas Pero tenemos que ser Constantes ¿De acuerdo? De acuerdo Listo muchachos Entonces Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final De este video Espero les sirva Me comenten Aquí abajito En los comentarios Cómo le llaman A ustedes En su país A esta ramita Igual nosotros Vamos a estar Investigando Y también Les voy a dejar Aquí en la cajita Descripción Cómo se llame En su país ¿Listo? Un beso Gigante Bye Hola familia Entonces el próximo Paso Vamos a tomar Todos los 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 Poder No Los 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 .... ¡Suscríbete al canal!